Gratuito y para todo público, la Cámara de Comercio de San Isidro organiza un curso sobre programación neurolingüística. Se va a realizar los miércoles 1 y 8 de noviembre de 18 a 21 horas en su sede de Belgrano 262 en San Isidro. Picia este bloque, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Bueno, nuevamente en la Cámara de Comercio de San Isidro les vamos a anunciar a todos ustedes un nuevo curso gratuito de capacitación. Estamos con Raúl, que es uno de los encargados de capacitaciones de la Cámara de Comercio de San Isidro y con Fernando, que va a ser el próximo capacitador. Bueno, contanos un poquito, Raúl, qué es lo que se viene porque estamos ya terminando el año y este es uno de los cursos, todos fueron muy buenos, muy importantes, pero este es uno de los más destacados. Se viene lo que se viene, se viene fin de año, como lo vengo diciendo, se vienen cursos muy buenos. Bueno, primero de noviembre y 8 de noviembre vamos a dar PNL, Programación Neurolingüística, acá con Fernando, que es capacitador de CAMES, que hace 7 años que estuvo trabajando acá en la Cámara con nosotros, un excelente capacitador, una excelente persona, que bueno, hoy vuelve a la Cámara, a su grupo de gente, a dar este excelente curso. Así que, bueno, estamos invitándolos y aparte ya también, guárdense el 22 de noviembre, broche de oro del año, que vamos a hacer uno de coaching en el Consejo de Liberantes de San Isidro, así que ya estamos anunciando dos cursos. Pero bueno, acá la figura es ahora Fernando, el primero de noviembre, acá en la Cámara con PNL, así que que hable Fernando. Por supuesto, le vamos a comentar a Fernando, bueno, primero que estos cursos son gratuitos, pueden participar todos los que quieran, no hace falta que sean comerciantes. Y bueno, Fernando, ¿qué es el PNL? ¿Cómo va a ser tu curso? Mira, la PNL es una caja de herramientas que sirve para ser o más feliz o más próspero. Y vamos a trabajar 8 horas con las herramientas de PNL, en lo que las personas y los participantes necesiten, así que los invitamos a pensar qué les preocupa, qué quieren resolver en sus vidas laborales. Está muy enfocado a PYME, a comercio y, ¿por qué no?, a la vida personal. Claro, eso es. Decíamos, porque por dejar la gente bien acá pensando que son cursos aplicados al comercio, pero sirven para todos los órdenes de la vida y el PNL más todavía. Sí, desde la Cámara creemos que en realidad la persona, su mundo laboral, la persona es una sola, que es parte del día laboral, parte es personal, así que cuando mejora la persona, mejora para su trabajo y para su familia. En ese sentido, hablaba de lo personal. No es que vamos a hablar de lo personal en el curso, lo vamos a centrar en cómo la PNL y sus herramientas pueden ser útiles para la PYME, porque la PNL tiene herramientas para mejorar la comunicación, para mejorar cómo uno define y alcanza objetivos, y sobre todo para mejorar cómo resolver conflictos y evitar crearlos. Exactamente, muy bueno. Bueno, Raúl, ¿cómo tiene que hacer la gente para inscribirse en estos cursos? Como siempre, la página de la Cámara, camaradesanisidro.org.ar, el info, arroba, camaradesanisidro.org.ar, si no el teléfono de la Cámara, como aparece en pie de pantalla siempre, 4743-7687, en el horario de 9 a 17.30, que Pablo los va a anotar, y a su vez también del Facebook, todas las redes de la Cámara están abiertas para anotarse. La excusa es no perderlo, como les dije, quedan pocos cursos, este es excelente nivel, Fernando, bueno, excelente persona, excelente capacitador, y no hay que perder la oportunidad de venir. Y es gratis, como siempre anunciamos, es gratis para la gente, la Cámara tiene un costo que lo absorbe, por eso les pedimos, curso muy importante, vamos a tener salón lleno, vengan, vengan y asistan. Quedan pocos cursos y terminamos el año de capacitación.